Thank you. ¿Estás able to see it? Yeah, thank you. No, discúlpenos, ¿verdad? De repente a veces salen unas cosas técnicas, otras no. Entonces, ya que él se empezó a grabar, voy a regresar un poquito con la idea que les dije, ¿verdad? Y a lo mejor veo por ahí una manita levantada y a lo mejor alguien quiere opinar un poquito en lo que ellos opinan acerca de que es bueno, ¿verdad? Como dije, revisar primero qué es lo que tenemos en la cocina antes de ir a hacer nuestras compras. Porque siempre hay algo que tenemos en casa, siempre hay cosas que tenemos y así no comprar lo mismo, ¿para qué? Para que eso, lo que pasa es que después se sigue quedando ahí, se sigue quedando ahí y luego a dónde va, usualmente a la basura. Y aquí tenía una manita levantada a Ana, dice Ana aquí, ¿verdad? Yo también me llamo Ana, pero aquí tenía a Ana que tenía su manita levantada. Y si nos querías comentar algo, Ana. Sí, lo que estabas diciendo, que siempre vamos a la marqueta y no miramos el refrigerador y traemos lo mismo y después ya no lo usamos y lo tiramos a la basura. Es mejor creo que prepararnos y mirar el refri y hacer una lista y así no gastamos de lo que no tenemos que hacer. Exactamente, sí es cierto, ¿verdad? Sí, esa comida no se va quedando ahí. Lo primero, como quien dice, compra primero en casa, entre comillas, ¿verdad? Vamos a hacer una compra en casa para ver qué es lo que tenemos, que es importante. Y ya que sabemos, incluso podemos hacer una lista también de lo que tenemos en casa. Parecido como cuando hace una lista usted para ir a comprar, ¿verdad? A la tienda, lo que quiere. Igual puede hacer usted una lista que tengo. Bueno, de latas tengo todo esto, así que yo ya sé que de esto no voy a comprar. O si usted cree que va a ocupar más, puede decir, bueno, ya tengo una lata de frijoles, pero puedo ocupar dos o tres más para la semana. O ya tengo arroz, pero a lo mejor solo es muy poquitos o voy a ocupar más. Es importante también hacer una lista. Y aquí ven, estas son unas aplicaciones donde usted puede usar estas aplicaciones y le pueden ayudar. Una se llama No Waste y ahí puede saber cuánto es lo que tú tienes de cada una, como ven aquí, ¿verdad? Aquí está que yo ya tengo esta cantidad de arroz o nueces o aceite de oliva. Y usted puede en esta aplicación poner qué tiene, así usted ya tiene una guía. O hacer una lista como esta. Esta aplicación que se llama Listonic, esta viene en español también. Esta ustedes la pueden usar en inglés y en español y aquí ustedes pueden hacer un inventario, ¿verdad? De lo que tienen en casa, incluso lo pueden marcar, como aquí. Aquí está. Bueno, aquí hay pasta y tomates en lata y tomates en pasta. Pero aquí está marcado que ya hay arroz, ya hay peanut butter. Ustedes pueden usar estos tipos de aplicaciones para que sea más fácil. Incluso si ustedes lo hacen con tiempo, el día que van a ir, no es necesario que el mero día que ustedes quieren ir de compra tengan que hacer todo. Porque si ya lo hicieron durante la semana en su aplicación, ya tienen esas ideas ya listas. Nada más dice, hoy voy a ir a la marqueta, al cabo de mi aplicación ya tengo una lista de lo que tengo. O incluso pueden usar estas listas para una vez que se le acaba algo, usted lo puede marcar ahí. Lo que yo necesito. Y se va quedando en esa aplicación. Es una buena herramienta que usted puede usar, ¿verdad? Porque una vez, si se acuerda, oh, ya no tengo esto, lo voy a apuntar de una vez. Aunque no necesariamente ese día vaya a ir de compras. Pero si lo marca, ya lo puede tener para el día que ya va a ir de compras. Ya no necesita porque ya usted ya tiene eso, lo hizo con anticipación. O tener una lista de lo que vamos a tener, ¿verdad? ¿Hay alguna aplicación o alguna herramienta que ustedes están usando ahorita? ¿Alguien tiene una idea? También lápiz y papel funciona, ¿eh? No necesariamente tienen que usar aplicaciones. A veces a la antigua, ¿verdad? Con nuestra lista en una hoja también se puede usar. Pero hay alguien que o planea todas sus comidas, ¿verdad? Desayuno, lonche y cena. ¿O hay alguna aplicación que usa? ¿Alguien quiere compartir? Solamente lápiz y papel. María, lápiz y papel, ¿verdad? La antigua. ¿Alguien tiene una aplicación o igual que María usamos o igual que yo, ¿verdad? Lápiz y papel. Lápiz y papel. Así que ahora nos sentimos, ¿verdad? Con el lápiz y papel. Pero créanme lo que esas nuevas aplicaciones las estaba revisando y creo que van a ser unas nuevas herramientas que yo personalmente voy a usar. Porque como les dije, a veces se nos... En un momento nos acordamos que necesitamos qué comprar y después nos ponemos a hacer otra cosa y se nos olvidó. Y cuando vamos a la marqueta ya, ay, ¿qué tenía que comprar? Y es que ya... Ay, es que era algo. Pero en el momento, si uno se acuerda y va y lo apunta a su aplicación, ya se queda ahí. Porque sí se nos olvida, ¿verdad? No le ha pasado así que está... Venía a algo. ¿A qué iba a comprar? Y ya compró todo y al final se fue y no se llevó esa cosa que tenía que comprar, ¿verdad? Ya se acordó hasta que se llevó a la casa cuando la iba a ocupar. Oh, esto era lo que tenía que comprar. No sé qué. Así nos pesa mucho. Vamos a comprar algo y compramos todo menos lo que íbamos a comprar. Pero bueno, gracias por compartir, María. Sí, quien compartió. Otra cosa es, como digo, es bueno también hacer una lista de las cosas esenciales, ¿verdad? Que usualmente es lo que siempre compramos, ¿verdad? Arroz, frijol, ¿verdad? Lo más básico, cosas básicas y esenciales que uno puede tener. ¿Por qué? Porque son las que usualmente más uno utiliza, ¿verdad? A lo mejor es algo diferente, ¿verdad? A lo mejor usted ocupa mucha cebolla, mucho ajo, ¿verdad? Es bueno también tener una lista de esas cosas esenciales. Porque así usted ya sabe que esas las puede combinar con lo que sea. Como por ejemplo, ¿verdad? Si yo, ahora que conozco muchas recetas, ¿verdad? Con fish y todo eso. Yo compro frijol negro. Yo sé que con el frijol negro yo me voy a poder hacer la ensalada de quinoa porque lleva frijoles. Me puedo hacer la hamburguesa de frijol porque también lleva frijoles. Me puedo hacer otro tipo de ensalada porque yo sé que llevan frijoles. Entonces yo sé que el frijol va a ser algo esencial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con esto puedo hacer diferentes comidas. O arroz integral, ¿verdad? Compro arroz integral. Puedo hacer arroz para hacer con mi comida. O puedo hacer una ensalada con arroz integral. O puede ser como un tipo de arroz con leche con el mismo arroz integral. Eso son cosas esenciales que usted va a usar más en diferentes comidas que se puede usar. Y siempre es algo que vas a tener a la mano y que puedes formar en una comida. O sea, ¿verdad? Ingredientes fáciles que tú puedes juntar y hacer una receta. Sencilla y fácil, pero muy nutritiva. A veces pensamos que no es tan nutritivo, pero sí, ¿verdad? Tienes un poquito de arroz, unos frijoles, ¿verdad? Le picas jitomatito y cebolla y te hace una comida bastante nutritiva, ¿verdad? Pero a veces tenemos en nuestra mente que, oh no, el arroz y los frijoles, pero nos falta el pedazo de bistec o el pedazo de pollo y siempre está eso, ¿verdad? Pero no, podemos tener muchos ingredientes esenciales y hacer comidas bastante fáciles y sencillas. O es bueno tener esa lista de ingredientes esenciales. Igualmente, volvemos, podemos volver a usar nuestras aplicaciones para tener esa lista. Como por ejemplo, este es el noto, ¿verdad? Muchos de nuestros teléfonos, y si puede por favor ponerle mute a su, a su, de esto. Muchos de nuestros teléfonos tienen aplicaciones donde uno puede, puede, este, tener, hacer notas, ¿verdad? Y usted ahí también puede comer. Yo en uno de mis, de mis, en mi teléfono yo personalmente donde tengo las notas tengo una lista de comidas. Las tengo así en listadas y lo que hago yo voy a, para, porque uno no va a veces, ¿qué idea o qué voy a hacer de comer? Entonces, las tengo así en lista y así voy por la lista. Y ya cuando acabo con esa lista, vuelvo a comenzar. Y así no repito las comidas mucho o se me queda. Entonces, esa es una manera que yo uso mis notas en mi teléfono. Pero hay, como digo, otras aplicaciones, como de nuevo voy a mencionar la Listonic. Como les dije que es esta, que se llama Listonic y también está en español. Ahí igualmente puede hacer una lista. ¿A quién es de quién? De los ingredientes que tú, que tú quieres usar, ¿verdad? Entonces, hay otra que se llama Annalise. Annalise, creo que estoy, no estoy tan segura de que esté en, que esté en, en, en español. Pero Listonic sí, sí lo chequé y este sí lo tenemos. Se me mueve aquí mucho esta, no sé por qué. Este, este Listonic sí está en español. Estas creo que no están en español. Otra idea que les vamos a dar es, hay que sentirnos cómodas en hacer sustituciones, ¿verdad? Como, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes ven una receta de una ensalada de, voy a usar de nuevo la ensalada de quinoa, ¿verdad? Y ustedes dicen, oh, bueno, es quinoa, es algo nuevo para mí, nunca la he usado. Y a veces nos sentimos como que tenemos que tener este ingrediente para que la receta. Pero tenemos que a veces sentirnos libres de tener sustituciones. Bueno, no tengo quinoa, la quinoa es un grano, pero puedo hacer un frijol, ¿por qué no? Sigue siendo un grano, nos está dando fibra, nos está dando proteína. O un garbanzo, tal vez no tengo, no tengo la quinoa, pero tengo garbanzos. Y voy a hacer una ensalada, en vez de quinoa, una ensalada de garbanzos. Estoy haciendo una sustitución, ¿ah? O a lo mejor sí tengo la quinoa en casa, pero yo vi que ahí le pusieron frijol negro, le pusieron bell pepper, le pusieron elote, y le pusieron, no sé, cebolla y cilantro, y tal vez no tengo esos ingredientes. Hay que sentirnos libres de hacer sustituciones, ¿verdad? Bueno, no tengo frijol negro, pero tengo frijol pinto, peruano, o de seda. Ah, ese es el que yo voy a usar. So, siéntanse libres de tener esa creatividad, como yo siempre les he dicho en mis clases, ¿verdad? Hay que hacernos creativas, hay que quitar, poner, una receta nunca es perfecta como es. Tú la puedes hacer tuya, tú la puedes hacer tu propia. No tenía elote, pues voy a poner pepino, voy a poner zanahoria, cualquier otra, y sigues teniendo tu misma receta. O es importante también atreverse, sean atrevidas a cambiar ingredientes unos por otros, y eso te puede dar, yo siempre digo, a veces hasta resultan unas creaciones mucho más ricas que la ensalada que ustedes probaron. Entonces, siéntanse libres de hacer esas sustituciones, también es importante, ¿verdad? Y también es una manera también de no gastar, ¿verdad? Porque si estábamos hablando la semana pasada del presupuesto, si queremos hacer esta receta, pero queremos ir a comprar la quinoa, porque no la tenemos, o queremos ir a comprar el elote, o el bell pepper, o el pimiento, ¿verdad? Estamos gastando, pero a lo mejor en la casa tenía pepino, tenía zanahoria, ya no tengo que ir a gastar, porque ya tengo en casa y puedo hacer una sustitución. Por eso es importante ser atrevidas y aprender a sustituir, ¿por qué? Porque así también podemos ahorrar. Entonces, siéntanse libres de hacer eso. ¿Verdad? Hay muchas cosas que podemos sustituir en arroz, en, como puse, ¿verdad? No tenemos, pero podemos usar pepino, zanahoria, ¿verdad? No tenemos cebolla morada, pues usamos cebolla blanca. Tenemos en casa, no voy a ir a comprar la cebolla morada, porque en la receta dicen, no, tengo cebolla café, o tengo cebolla blanca. Podemos hacer ese cambio. A ver, otra pregunta. ¿Puedes pensar en una vez que tuviste que hacer una sustitución? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué hicieron? ¿Alguien se acuerda de una vez que ustedes vieron la receta y dijeron, bueno, no, yo no la voy a hacer así, la voy a cambiar por esto? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Alguien le gustaría compartir? ¿Alguna vez se han atrevido a sustituir algún ingrediente en alguna receta? ¿Alguien? Yo no, la cebolla morada por la cebolla blanca, porque no tenía cebolla morada. ¿Ya ves? Es Marisol, ¿verdad? Sí. Marisol se atrevió, ¿verdad? Y creo que no a veces con la cebolla, hay unas que sí se sienten más fuertes, pero no hay mucha, mucha, como que mucha diferencia, ¿verdad? ¿Alguien más quiere compartir? ¿Alguna sustitución drástica que hicieron? Este, hola Ana, buenas tardes. Hola. Yo, de la receta que nos diste es algo de la hamburguesa, en lugar de hacerla de frijol, la hice de lentejas con diferentes vegetales. ¡Wow! Ahí ya fue una cosa un poco más, un cambio más diferente, ¿verdad? Un poquito más drástico. En vez de frijol, uso lentejas. Y aunque siguen siendo dos casi técnicamente frijol, ¿verdad? Ah, el sabor sí cambia. Y yo me imagino que precisamente yo no las he probado de lentejas, pero me voy a animar. Pienso que han de estar bastante ricas. Las he probado de avena y de quinoa incluso, se puede hacer también. So, ya ven, tal vez no tenía ella el frijol negro, pero está la lenteja. Incluso, como dije, se pueden hacer de quinoa, se pueden hacer de avena. O sea, hay varios, varios sustitutos que podemos tomar. Gracias, Azucena, por compartir. Vamos a ver, idea número cuatro, ¿verdad? Queremos tener buenas comidas y hacer buenas comidas. Hay que tener buenos utensilios en la cocina, ¿verdad? A veces queremos hacer ciertas cosas, ¿verdad? A veces no tenemos a lo mejor algo específico, ¿verdad? Para medir, tazas medidoras o cualquier otra cosa, ¿verdad? Que ocupemos que sean esenciales para nosotros. So, hay que tener los utensilios necesarios, ¿verdad? A lo mejor preparé una ensalada y quedó un poquito de algo que piqué, porque a lo mejor piqué, tengo unos contenedores donde yo voy a poder. Que sean cosas que realmente creamos que realmente van a ser importantes para usar en casa y para hacer estas comidas, que es importante, ¿verdad? Se me regresó. No sé qué está pasando con mi computadora. ¿Cuáles son esos utensilios de comida que les han hecho más fácil la vida a ustedes, verdad? ¿Quién es alguien de esas que dice, yo si no tengo esto en la cocina, no puedo funcionar? A ver, ¿quién tiene ahí por esos utensilios que dicen, yo sin el apachurrador de frijoles, si no tengo, no. Yo tengo que tener siempre mi, o yo siempre tengo que tener esa olla especial que es la que uso. ¿Quién quiere compartir esos utensilios en la cocina que a usted le hace la vida más fácil? A mí lo que me gusta es tener siempre un cuchillo bien afilado para los tomates. Porque a veces no tienen filo y uno solo los apachurra, no los corta y para hacer una ensaladita de cuadritos de tomate, como uno muy bueno para que no se estresen, no se frustre uno. Gracias a mí, ya se dice eso, si yo no tengo ese buen cuchillo y voy a otro lado, no voy a funcionar. Muy bien, gracias. ¿Alguien más le gustaría compartir qué es este? Dice, yo si no tengo licuadora, esa perfecta licuadora que me muele, no me va a salir bien, no sé, verdad? Lo que quiera hacer. A ver, ¿alguien más quiere compartir cuál es ese utensilio? Así que dice, es el que traigo aquí en la bolsa y ese me lo llevo si es posible. ¿Alguien más le gustaría compartir? Yo sí quiero compartir, Ana. Sí. Creo que yo no soy quien, si no tengo el utensilio, yo invento. Como por ejemplo, cuando hacemos las tortillas y a veces no tenemos la tortillera. Entonces, siempre ando inventando y hago mis tortillas. Pues, me remedio. Por ejemplo, si no tuviera licuadora, también voy a hacer mi salsa con la mano. La he hecho, ¿verdad? Y sale buena, queda buena la salsa. Con la mano ya la invento ahí para molerlo y queda bien la salsa. Porque me pasó, un día me quedé sin licuadora y así estuve haciendo mi salsa cada vez que necesitaba. Hasta que pude tener otra vez una licuadora. Muy bien, gracias, Blanca. Y sí, ¿verdad? Dice, ya tal vez no tengo ese utensilio, pero tampoco por eso se me va a acabar el mundo. Dice, yo me las ingenio, ¿verdad? Y es como yo cuando hago las hamburguesas de frijol, ¿verdad? Que te dice que necesitas un aplastador. Yo usualmente siempre uso un vaso porque se me hace mucho mejor. Siento como que está más firme de abajo y lo puedo, lo agarro y lo puedo usar bien, ¿verdad? Entonces, qué bueno que tienen esas. Si no lo tengo, pues yo me las ideo para hacer eso. Pero es importante, ¿verdad? Tener esos utensilios que realmente nos pueden ayudar para que no nos estresemos. Nos guste más preparar la receta, ¿verdad? Porque cuando no tenemos el material, ¿qué pasa? Que a veces como que nos estemos, es que yo quiero hacerlo y tengo toda la intención. Por eso es bueno, hay que invertir en esos utensilios para que nos ayuden en la cocina. Otra cosa, ¿verdad? Que es importante es organizar, ¿verdad? Si quiero que estas comidas, tal vez, usualmente el tener toda esta preparación es porque nosotros vivimos en una vida muy ocupada, ¿no? Vivir en este país es, como dice mucha gente, aquí vivimos como robots, ¿verdad? Trabajar y los niños y siempre estamos, y a veces tenemos días bastante ocupados. Entonces, nuestra vida está bien movida, entonces queremos hacer las cosas que sean un poco más fáciles para que nosotros las realicemos, ¿verdad? Y estas ideas son las que, por lo que yo les estoy compartiendo, ¿verdad? Otra cosa para que todavía sea más fácil, que nosotros nos venimos cansados y apurados y quiero llegar a preparar la cena, es tener una organización en nuestros gabinetes, ¿verdad? O porque a lo mejor son como esas personas de que, oh, yo compré una lata de frijol y se está buscando en un gabinete, se está buscando en el otro y luego por acá y es que ¿dónde la metí? O si me ayudaron los niños a guardarlo, que ellos también tengan una idea de saber cómo yo tengo organizados mis gabinetes. En estos lados yo solamente tengo pura latería, como vemos aquí en la foto, ¿verdad? Hay un lado donde puras latas, en otro lado donde solo tengo arroz, frijol y en cualquier otro lado otras cosas esenciales, todas las cosas que se guardan en un lugar oscuro, como papas, cebollas y todo eso, ajos, puntos, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Que usualmente decir, bueno, la lata y que ¿dónde está? Y que quiero apurarme a hacer la comida, pero no encuentro esto, no encuentro lo otro. Es importante tener esa, esta es otra idea, ¿verdad? Hay que organizar, poner tal vez las especies juntas, como vamos a ver acá en otra foto, ¿verdad? Aquí está otro ejemplo, ¿verdad? Un cajón donde tengo las especies, ¿verdad? Las puedo, si hay algunas que a lo mejor estoy reciclando otros vasitos, ¿verdad? Que a veces uno compra los frasquitos y si se termina, incluso sale más barato comprar las bolsitas y rellenarlos, que comprar los frasquitos, porque te están vendiendo, creo, hasta el frasquito porque sale más caro. Pero si uno compra en bolsita, sale y los puede rellenar. O si usted va a usar, tal vez en uno que tenía canela y ya va a usar otra cosa, ustedes los pueden marcar, como vemos aquí en el ejemplo, los pueden marcar y ponerle nombre y ponerlos juntos. O otra manera de organizar espacio es como ejemplo este, ¿verdad? Tenemos el bote grande de avena, usualmente en casa, ¿verdad? Y a veces tenemos ese gran bote y nos queda cuánto de avena, solo un poquito así. Y seguimos ocupando todo el espacio, ¿verdad? Con el bote grande, cuando solo tenemos un poco de avena. Entonces, podemos mantener, ¿verdad? Si ustedes ven, este es algún bote reciclado de otra cosa que se puede utilizar. Al parecer aquí parece como si fuera como de algún tipo de jalea que utilizaron. Entonces, para ahorrar el espacio en los gabinetes, vacío esa avena, ¿verdad? Y yo incluso eso me hace recordarme, porque a veces vemos el bote grande y creemos, oh, tenemos mucha avena. Íbamos a la marqueta y no compramos avena porque vimos el bote grande. ¿Y qué pasó? Que cuando llegamos solo había muy poquito de avena, ¿verdad? Porque se nos olvidó a lo mejor que ya nos quedaba poquito lo que sea. Pero si lo ponemos en este frasquito, ¿verdad? Que está claro y podemos ver, a lo mejor en una de esas cuando abrimos nos estamos dando cuenta que no tenemos mucho, es otra manera de recordarnos que tenemos que comprar. Entonces, son ideas, ¿verdad? Incluso no solamente estoy ahorrando más espacio de no mantener ese bote grande, pero también estoy visualmente viendo algo más claro de que no tengo mucho. Entonces, son maneras, ¿verdad? Si ustedes ven, podemos usar también cuando tenemos, no sé, sopas o pastas, podemos usar estos tipos de como canastitas, ¿verdad? Porque no sé qué le ha pasado cuando uno tiene varios bolsitas y están, las acomoda uno hasta atrás y ahí está uno subiéndose para ver qué tiene hasta allá atrás. Pero en cambio, si uno lo pone en este tipo de canastitas, más fácil, nada más jala la canastita y ya puede usted ver todo lo que tiene. Entonces, es mucho más mejor que estar subiéndose y porque todo lo puso hasta atrás o lo acomodó y no. Entonces, son ideas, ¿verdad? Para organizar nuestros gabinetes que a mí me están ayudando de igual manera. Otra idea es igual, hacer lo mismo con lo que es nuestro refrigerador y nuestro congelador, ¿verdad? Y hay ideas, usualmente el refrigerador tiene varios contenedores que te ayudan a mantener organizadas las frutas y los vegetales, pero uno también puede agregar más, ¿verdad? Poner las cosas en tope. Yo al principio, déjenme decirle que era de las personas, y les voy a servir en esta, de meter las ollas, ¿verdad? Se me sobraba. Y a veces era poquito y metía toda la olla en el refrigerador. Y solo era poquito lo que me sobraba. Pero ahora a mí se me ha hecho mucho más práctico esto, ¿verdad? Tengo contenedores donde puedo yo verlos visualmente, ¿verdad? O a veces usamos contenedores, pero de colores, y no sabemos ni lo que tenemos, ¿verdad? Y si tenemos varios, se nos olvida lo que tenemos. Pero cuando usamos ese tipo de contenedores blancos, podemos ver qué es lo que tenemos. Y es importante a veces ponerle la fecha. Aunque no creamos, sí se nos olvida. Entonces, sabemos cuándo lo metimos y así cuánto tiempo nos puede durar. Es importante. Es una manera de organizar. Incluso en el refrigerador también puede poner usted las canastitas para que sea más fácil palar. En vez de estar a veces también en el refrigerador. No pasa mucho de que uno pone cosas en lo que es en la parte de atrás y va metiendo más cosas. Y luego esas cosas de la parte de atrás cuesta. Tiene que sacar uno todo para agarrar las cosas de atrás. O usar las canastitas como lo que vimos en el pasado también se puede usar, ¿verdad? Y hay comida que uno puede ponerle también, esta es comida cocinada o comida cruda. Es una manera también de ponerle como ingredientes crudos o lo que nos sobró del platillo. Es otra manera de también mantenernos organizados, ¿verdad? Aquí vemos otro ejemplo, ¿verdad? Siguen los contenedores y aquí vemos qué es lo que hay en cada contenedor. Ensalada de papa o jamón o arroz integral. Un poco de vegetales salteados y así incluso son cosas que uno ya puede tener a la mano. Ya sabe que uno las puede hacer salteadas o hacer una ensalada o darse ideas de qué puede usar usted estos ingredientes. Y este es el ejemplo que les decía de las canastitas. Así usted ya nada más las puede jalar. Igual casi como lo que es el de frutas y vegetales y es más fácil uno encontrar las cosas. Ustedes, otra pregunta. A ver, ¿quién le gustaría participar? ¿Cuáles son esas estrategias? ¿Qué usan ustedes? ¿Qué ideas han tenido para usar para organizar su despensa o su refrigerador? ¿Alguien quiere compartir? ¿Cuáles son esas cosas que usted usa en casa ya para mantener más organizado su despensa o su refrigerador o congelador? Yo uso papelitos largos con lo que tengo en el freezer y cuándo lo metí para acordarme cuál tengo que usar. Porque uno en la refri y en el freezer se olvida qué es lo que tiene congelado. Y así en la cena y en el refri. Ok, gracias Amelia. Usar, ¿verdad? Siempre, sobre todo en los congelados, es importante ponerle la fecha en que uno lo metió, ¿verdad? Sobre todo importante la fecha. ¿Por qué? Porque así hay ciertas comidas que no deben que durar más de cierto tiempo. Y cuando uno no le pone la fecha, uno como que asume, oh, sí, todavía está bien y lo puedo usar. Y a veces a lo mejor ya pasó el tiempo. Aunque congelados tienden a durar bastante ciertos alimentos, ciertas carnes, ciertas frutas. Pero es mejor tener una idea y como dijo Amelia, ¿verdad? Yo ponerle esos papelitos a ver cuándo los puse para así estar segura de lo que. ¿Alguien más le gustaría compartir? Yo la despensa le pongo también papelitos para así tenerlos organizados. O en los cajones también afuera le pongo el papelito. ¿Qué es lo que tengo ahí guardado? Oh, muy bien. So ella también en los cajones para la despensa, ¿verdad? Aquí guardo, no sé, mis tés o lo que sea. So es importante usar, ¿verdad? Lo que mejor le funcione a usted es importante, es bueno tener esas estrategias de organización. ¿Por qué? Porque a veces venimos en un día acelerado y de por sí ya venimos estresados del trabajo, de ir a recoger a los niños, lo que sea. Y así es más fácil cuando uno tiene ya todo organizado y ya sabe dónde ir. Y también enseñarle a los que viven con nosotros, ¿verdad? Dónde tenemos y qué tenemos, ¿para qué? Para que así ellos no le cambien su organización, ¿verdad? A mí me ha pasado, yo a veces tengo más o menos donde pongo unas cosas y cuando yo quiero usar esa cosa y voy ahí, digo, pero yo estoy segura que lo compré. Y ya voy y le pregunto a mi niña, ¿sí dónde me guardaron esto? Oh, es que yo lo puse acá. No, es que esto va acá. Y es importante. Creo que Ana Blanca siempre, o Ana o Blanca le cambio los nomes. Bueno, yo sé que tienen los dos, pero siempre los dos yo. ¿Tienes tu mano? ¿Qué pasó? ¿Quieres compartir? Sí, quería compartir algo. Ahorita, como ve que están los niños en la casa, perdón, están en la casa. Entonces, lo que yo ahora estoy haciendo con ellos es que, por ejemplo, yo tengo una niña y dos niños. Entonces, yo les digo a ellos de que ellos me ayuden como a mirar. Por ejemplo, si se terminó la leche, ponemos, son tres papeles que tenemos y ahí van anotando. Uno se encarga de mirar si no hay. Porque como a ellos les gusta mucho comer este queso, pues crema, yogur, leche y todo eso, entonces uno está encargado de eso, de los lácteos, que si se termina va apuntando ahí y ya cuando se llenó su papel o ya nos toca ir a la marqueta, entonces ya nomás yo chequeo. Y sí, hasta ahorita nos ha funcionado. Mi hija se encarga de los vegetales, como por ejemplo, brócoli, cebolla, quile, cosas para hacer salsas y todo, tomate y todo eso, entonces ella apunta a eso. Mi otro hijo es el de la fruta. Dependiendo del gusto que ellos tengan, por lo que les, esto es como les pongo yo su tarea de hacer eso. Entonces, ellos me van anotando y entonces llevamos una lista que es lo que se va terminando del refrigerador y también cada uno le toca ir ordenando las cosas. Por ejemplo, yo también les he enseñado de que, por ejemplo, cuando se trae algo nuevo, se tiene que poner atrás y si hay un poquito de lo que está sobrando, que lo ponga del enfrente para que se termine y después se use lo nuevo. Muy bien, y ese lo iba a tocar, gracias. Porque sí es importante, ¿verdad? A veces traemos lo nuevo y tendemos a ponerlo enfrente, ¿verdad? Y el que está más se va quedando atrás, atrás, ¿verdad? O es importante que, incluso con latas también, por las fechas, hay que ver las que están mucho más pronto a vencer y ponerlas adelante para usarlas primero, que eso es bien importante y gracias por compartir eso. Y delegarles a los niños, ¿verdad? Para que ellos también vayan aprendiendo responsabilidades, ¿verdad? A mí me pasa mucho, yo casi, yo consumo mucho la leche de almendra, casi leche regular, ¿no? A ellos a veces todavía les compro leche de 1%, ¿verdad? Porque ellos todavía toman también de esa. Y de repente me dicen, mamá, ya no hay leche. Y yo pues no me pongo atención en eso. Y les digo, acuérdense que ustedes tienen que estar, ahora ya como que ya más van. Oh, mamá. Ya cuando ellos saben que ya va tal vez medio galón, ya me dicen, mamá, ya va a tocar que compremos leche o algo. Entonces, enseñarlos también a ser responsables. Y como dice ella, me gustó la idea esa de que vayan marcando, ¿verdad? Es otra herramienta que pueden usar, ¿verdad? Tener una lista en el refrigerador y cuando algo ellos vean que se acaben, no creo que es mucho, unos tres segunditos en lo que apuntan ahí, ¿verdad? Se acabó, no sé, lo que ellos vayan a comer, ¿verdad? Y apuntarlo ahí, eso es importante. Gracias por compartir. Y me gusta, Ana, quería hacerte un comentario. Me gusta eso porque también los niños enseñan a escribir, porque así escriben español, porque yo les digo, a mí escríbanme todo español, ¿no? Pero ellos también han aprendido bastante a escribir los nombres de los vegetales o lo que sea, pero ya escriben más que antes, porque eso creo que les ha ayudado bastante. Y por eso también los pongo a que ellos escriban, para que aprendan también, porque creo que es importante también que ellos se enseñen a escribir español. Claro que sí, ¿verdad? Les ayuda. Y sobre todo que están aprendiendo de casa, les va a ayudar todavía más si usted los pone a escribir. Gracias, Blanca. Entonces, otra idea, ¿verdad? Ahora seguimos manteniendo organización en nuestro refi, en nuestros estantes. Ahora también nuestros trastes en general. Y estas ideas, y ahorita les voy a enseñar unos proyectos que ustedes pueden hacer en casa que a mí me encantaron cuando yo los vi por primera vez. Dije, tengo que empezar a hacer varios de ellos y espero que ustedes también les gusten. Es mantener también nuestros trastes, ¿verdad? A veces tenemos tantos trastes y yo hace poquito, a mí me, yo soy una de las personas que con los trastes me cuesta, como que me, me pego mucho a ellos y me cuesta que me digan, no, es que este, lo puedo ocupar, lo puedo ocupar. Sobre todo los trastes. Yo tenía bastantes, ¿verdad? Y había unos que casi realmente no los necesitaba, ¿verdad? Porque a lo mejor ya, ya no cocinaba ciertos tipos de cosas. O me decía mi esposo, es que tienes muchos, saca, ¿verdad? O regala a alguien o haz algo. Entonces, me tomó tiempo, pero finalmente decidí, dije, no lo necesito, ¿verdad? Ya ha pasado más, como una vez escuché de alguien, ¿verdad? Y incluso nos acompaña ahí por ahí, ¿verdad? Si ya pasó más de tres meses que no lo has usado, ¿verdad? Usualmente no lo vas a usar. Nos los compartió una compañera que está por ahí, Talía. Entonces, eso sí, se me quedó. Y dije, sí, es cierto, a veces hay cosas que tenemos ahí que han pasado años y no los hemos usado y lo queremos seguir teniendo ahí, ¿verdad? Y lo que pasa es que nada más está ocupando espacio, ¿verdad? O a veces tenemos, como yo tenía medidoras o cucharitas para medir, tenía hasta tres, cuatro, cinco juegos de cucharitas. Y no los necesitamos, ¿verdad? Entonces, yo lo que hice es ponerlos afuera de mi casa en una caja y les puse, pueden llevarlos gratis. Y al ver, yo, mi esposa decía ahí, dijo, échalo a la basura, no se lo van a llevar. Le digo, hoy, le digo, tienes que aprender a pensar que sí, se lo pueden llevar. Y lo saqué y la gente se lo llevó, pero rapidito. Entonces, puedes compartir de esa manera, ¿verdad? O tal vez conoces a alguien que lo pueda utilizar y empezar a dejar ir esas cosas. Ahorita se ve mucho mejor, ¿verdad? Menos espacio, ¿verdad? Y se ve incluso mucho más organizado. O aprender a mantener nuestros datos organizados es también otra manera de que sea mucho más fácil encontrar las cosas, ¿verdad? De por sí, imagínese, usted viene un día cansado, enfadado y quiere cocinar y todavía anda buscando la olla o la tapadera de esta olla porque tiene muchos o algún utensilio que va a utilizar. Es una manera de mantener organizado también nuestros trastos. Y estos son unos proyectos que usted puede usar y les vamos a dar unas ideas, ¿verdad? Si ustedes ven, uno puede usar muchos de estos como los, donde uno mete revistas para guardar cosas en sus trastes, incluso muchas cosas que se usan como para colgar o estos tipos de canastitas que se pueden usar. Estos que a veces usa como para dividir uno libros o papelería, también lo puede utilizar usted en casa. Ah, y vamos a ver cómo los pueden utilizar, como por ejemplo, miren. A veces en las, en las, en las, lo que son las puertas, ¿verdad? Uno puede poner así, ¿verdad? No sé por qué se me mueve y se me mueve aquí mi computadora. Puedo poner esos ganchitos que a veces uno incluso los encuentra en la 99 y ahí puede colgar usted su de esta. Porque estas como tienden a perderse, ¿verdad? Las cucharitas para medir. Cuando menos usted compra el set y cuando menos lo piensa, ya no tiene la de un cuarto, ya no tiene la de media cucharadita y quién sabe dónde está. De una manera es esto, ¿verdad? Ponerlas en la puerta de algún mueble, le pone estos brochecitos que compra uno de la 99, los pega y ahí las puede colgar. Incluso esos mismos brochecitos los puede poner como ven aquí en este otro ejemplo. Puede poner dos juntos y ahí puede atorar usted las... Tapaderas, que usualmente es los que a veces, a mí me cuesta también ese, me gustó mucho, ¿verdad? Usualmente las tapaderas estoy y saco una y se me cae la otra. La puede uno poner así. Usualmente en las puertas uno nunca pone nada. Esta es otra idea. Como ven los estantes en la puerta igual, puede poner un estante y poner ahí sus tablas de picar. Entonces, otra muy buena idea que a mí también me gustó. ¿Qué les parecen estas ideas? Vamos con más ideas, ¿verdad? ¡Fabuloso! Usualmente, mire, también puede usar... Y esta foto donde están los sartenes es de uno de nuestros líderes que da clases. Le tomó foto a su de este. Lo pueden organizar, ¿verdad? Eso que usa para poner revistas o libros o hojas, lo usó para poner sus sartenes y que se vean así más en fila. Entonces, así puede uno tener acceso más rápido para agarrar, ¿verdad? Si tenemos tal vez una cocina más pequeña, hay muchas personas que viven en apartamentos o sus cocinas están más reducidas y no hay mucho espacio para guardar cosas, podemos usar ese tipo de cortineros o de cosas que pone uno para el baño y colgar ahí, ¿verdad? Como tipo con ganchitos nuestros sartenes. Incluso nuestras... ¿Ven cómo atoraron las tapaderas ahí? En el mismo tubo, ¿verdad? No está tan ancho, entonces ahí las tapaderas bien se pueden detener. O nuestros sartenes. O son otras ideas o proyectos que usted puede realizar para, de nuevo, como digo, mantener organizado nuestros... Y eso ayuda bastante para, como digo, siempre en un día estresado, venir todavía a tener que buscar qué voy a hacerte comer, buscar, ¿verdad? Entre mi estante, entre mis trastes, entre mi refrigerador, se hace más estresante. Cuando ya tengo una organización de eso para planear mis comidas, se hace mucho más fácil. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Otra idea es, ¿verdad? Incluso, si ven aquí en este cajón, le pusieron en medio como unos palos para dividir, para que no se esté... A veces cuando ponemos en cajón, cuando menos lo espera ya todo está mezclado, ¿verdad? A veces tenemos cajones pequeños donde ponemos cosas y cuando estamos abre y cierre se van mezclando, se van mezclando. Y cuando una vez queremos buscar ya está todo. Hay maneras de poner palitos como aquí. Y estos son con lo igual, con los cortineros, que a veces salen mucho, muy baratos en las 99. Usted puede dividir para poner tapaderas o para poner platitos para que no se mezclen, vasos, ¿verdad? Usted ya más o menos vaya dándose la idea, ¿verdad? Incluso hay muchos que hacen con cajitas de cartón. A veces las cortan y las puedes poner ahí. También eso te ayuda a separar las cosas más fácil. No necesariamente tienes que gastar, ¿verdad? Puedes usar el cartón. Yo he visto últimamente, el cartón se puede utilizar bastante para guardar cosas. Incluso tú lo puedes, en la misma 99 venden un papel que se pega y lo puedes decorar si no quieres que se mire como cartón. Y lo puedes utilizar. Es otra manera de usarlo también. Y ya sabemos que el cartón, siempre estamos teniendo acceso a cartón y todo eso. Entonces, hasta para guardar nuestros productos de limpieza. Yo hace poquito, ¿verdad? Sobre todo esa parte de los productos de limpieza, tenía ahí un... So, usé lo que es las canastitas de jalar. O tenía unos contenedores grandes que no usaba. So, ahí puse todos mis destos. Y así cuando necesito algo, solo jalo eso y es mucho más fácil ver qué es lo que tengo. Que estar buscando, antes buscaba hasta atrás o tenía que sacar todo para buscar cualquier tipo de líquido que ocupaba. Esta idea me gustó, no la tengo personalmente, pero sí quiero agregar este tubo que ponen. Y usted puede colgar ahí también. So, es una manera de también ahorrar espacio. Es poner ese tubo y ahí colgar los diferentes líquidos. Esto sí no lo tenía, pero se me hace una idea bastante buena. Y ahorita se está haciendo bastante popular. Si vemos acá o igualmente se vuelve a ver cómo podemos poner diferentes cosas para separar nuestros trastes. Las canastitas que les digo, a veces son las que pueden lucir muy bien, ¿verdad? Si usted tiene para... Como digo, este tipo de cajas también pueden ser cajas que a veces, si usted ordenó algo por el Amazon o una caja de zapatos, la puede forrar e incluso también les puede servir. La puede forrar y puede usarla para poner diferentes cosas. En el refrigerador estas canastitas que son más fáciles, nada más las agarra y las jala. Y son mucho más mejor, ¿verdad? Para alcanzar las cosas que uno quiere en el refri. A veces tenemos estantes como este donde están muy altos. Y uno usualmente solo pone cosas así como en esta foto donde está la flecha azul. Uno solo pone cosas aquí, pero acá hay mucho espacio vacío. Una idea es poner, ¿verdad? Algún otro tipo de pieza arriba para que uno pueda poner más cosas. Y así, ese es espacio que uno puede reutilizar. Hay muchos, incluso de nuevo, como siempre digo, en la 99, hay unas cositas que usted puede poner aquí para poner otro estante arriba. No como unas cositas que detienen la tabla. Usted las compra en la 99 y ya se las pone en las cuatro en las paredes del dester. Y ya que usted las pone, puede asentar otro pedacito de papel o, perdón, de madera. Y puede almacenar. Incluso estas, ¿verdad? Mira, que son como unas canastitas que se pueden colgar. Para ocupar esos espacios que a veces mantenemos vacíos. Como les dije, usualmente para poner revistas o papel también sirve. Miren, ese lo pegaron en la puerta y ahí colocaron todo lo que es el aluminio. O se puede usar como en este otro lado, ¿verdad? Para poner las pastas. A veces uno pone las pastas y te ocupa a lo largo mucho espacio y tiene unos diferentes. Lo puede utilizar una vez, otra vez, este de las revistas y poner las pastas en. O ponerlos así, uno encima de otro. Es otra manera bastante bien. Y como vieron aquí, tal vez no usaron en palabras, pero usaron en dibujos. Aquí ponemos las cebollas, aquí ponemos las papas. Es otra idea de ponerle ahí, saber qué es lo que tenemos. Son más ideas. Y con eso hemos finalizado. ¿Qué les parecen estas ideas que dimos para planear nuestras comidas y nuestra vida más fácil en un día? ¿Qué piensan? ¿Cuál de esas ideas les gustaron? ¿Quién le gustaría compartir? Algo de lo que vieron de una de esas ideas de ese proyecto que se le va a hacer. Dice, yo voy a hacer ese. A mí me gustó mucho lo de las cajoneras. Ok, ¿y las cajoneras para jalar? No, las de los estantes arriba. Estoy un poco chica y los de arriba quedan solos. Ok, qué bueno, fue una buena idea. O ya por lo menos ya te llevas una idea. ¿Alguien más qué idea se va a llevar? Gracias, Ana. De nada. ¿Cómo realizar también en las puertas? La de las puertas, ¿no? Sí, eso sí me gustó. Ok. Gracias. A mí me gustó lo de la barra debajo del zinc. Ok, la barra. Esa también me gustó bastante. Gracias. Es como el palito de las cortinas, ¿verdad? Desde el baño, ¿verdad? A veces como las del baño. Parecidas a las que uno pone a veces cuando va a poner cortina en el baño. Sí, esa está muy buena idea. Bueno, gracias. ¿Alguien más quiere compartir qué ideas se va a llevar? ¿O cuál proyecto quiere hacer? También a mí me gustó sobre la barra debajo del zinc para tener más espacio, para tener más acomodado. A mí me gusta tener todo organizado, pero me llevo más ideas para tener muchísimo más espacio en todas las áreas. Gracias, Ana. Gracias, Azucena. Así que esa es la idea. Me encantó. ¿Alguien más? Perdón. No, no está bien. Me encantó la idea de abajo del zinc y también la de donde están las tapas. Creo que voy a hacer esas ideas porque mi hija ya me sentenció de que si no organizo mis trastes me los va a tirar todos a la basura. Es que yo siempre organizo y organizo y como tú dices, Ana, todos otra vez cuando vuelvo a ocupar, otra vez ya los encuentro como así todos, como la cazuela aquí, la tapa acá. Y yo siempre le hago lo mismo y siempre encuentro igual. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero ahorita sí ya agarré, creo que voy a agarrar todas esas ideas y las voy a aplicar en mi cocinita. Y recuerden que lo estamos grabando, así que se va a quedar grabado en Facebook por un rato y por YouTube. Así que si hay alguna que dice, oh, quiero volverla a ver, lo pueden ir a ver. Y ya que se animan a hacer alguno de los proyectos, mándenos fotos de los proyectos que hicieron. Pero nos gustaría mucho tener esos proyectos que ustedes hicieron para que nosotros veamos que están poniendo estas ideas en práctica. ¿Alguien más le gustaría compartir? ¿Qué idea le gustaría implementar? ¿Nadie más? Bueno, ok. Bueno, pues tenemos varios proyectos, ¿verdad? A mí también el que me gustó fue el de las, el donde poner las cucharitas medidoras. A pesar de que a veces hasta te las dan con un ganchito o te las dan con algo, siempre se me pierden. A veces te las dan bien organizadas, de todas maneras las pierdo. Pero pienso, voy a intentar este, a lo mejor este sí me funciona mejor y puede servir bastante bien. Entonces, bueno, espero que hay algo de esta presentación, ¿verdad? Para planear comidas y alguna de las aplicaciones que están ahí las puedan usar, ¿verdad? Tomen en su teléfono, como les digo, ya tienen una sección en todos los teléfonos donde usted puede tomar notas, ¿verdad? Ahí incluso usted puede de una vez, ¿verdad? Cuando se le vaya acabando, puede ir anotando. Recuérdense que es importante cuando hagamos nuestras listas ponerlo por, por departamento, ¿verdad? Todas las frutas en un lado, todos los vegetales, los lácteos, las carnes, no sé, el papel, ¿verdad? No lo vayan a hacer como yo antes que ponía jitomate, aguacate y luego papel y luego carne y luego hasta abajo. Otra vez cilantro y ahí tenía que correr de regreso porque lo puse hasta abajo. O sea, es mejor por secciones. Y si usted una vez que fue a la tienda, incluso una idea que les puedo dar es, tómele fotos a los pasillos también para que usted sepa ya en qué pasillo, en qué número hay ciertas cosas. Así para que otra vez cuando usted vaya a la marqueta sea mucho más fácil saber, oh, en el tal pasillo ya sé que hay esto, esto y esto y así voy más. Porque a veces también en el supermercado estamos batallando que no sabemos dónde está esto, dónde está el otro. Pero cuando uno ya tiene fotos, ¿verdad? Le puede tomar fotos en qué pasillo están las cosas que yo voy a buscar. Se le hace mucho más fácil de encontrar y mucho más fácil hacer las compras y todo. So, es otra idea que les doy, tómele fotos y para que usted se los aprenda. Así es que usted compra en la misma tienda usualmente, ¿verdad? Si compra en diferentes tiendas, pues tal vez le va a llevar más tiempo recordarse, pero si usualmente es la misma tienda que usted compra, sea más fácil, ¿verdad? So, espero que esta presentación les haya ayudado. Recuérdense que vamos a estar, vamos a grabar por si hay algo que usted captó, pero después quiere recordar, lo puede volver a ver, ya sea en YouTube o lo puede ver en el Facebook. So, vayan y denle like a nuestras páginas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y hay muchos recursos que a veces compartimos con ustedes. Y recuérdense, si hacen algún proyecto, mándenme la foto, me gustaría compartirla ahí en nuestras redes, que ustedes están haciendo eso. ¿Oí alguien que quería comentar algo? No, de que vamos a compartir todo, darle like. Apartan y para la próxima clase vamos a tener la segunda parte de esta, todavía seguimos planeando, así que tenemos más para ustedes, todavía nos faltan, ¿cuántas clases más? Esta, ¿qué clases más es? Nos faltan tres más. Entonces, chicas, inviten a alguien, nuestras clases van a seguir con más ideas, con más cosas que hoy pueden servirle a ustedes, así que las invito a que inviten a alguien para la próxima semana. Así que con eso nos despedimos, gracias. Ok, gracias. Gracias. Recuerden que tenemos nuestra clase de Zumba jueves y viernes. En las mañanas, nueve y en la tarde, por si ustedes quieren estar con nosotros. Solo que este jueves no va a haber Zumba a las seis, solo va a haber Zumba a la mañana. ¿Por qué? Porque alguien anda de cumpleaños y quieren mantenerme entretenida, así que no voy a ser en la tarde, solo voy a ser en la mañana, a celebrar con ustedes en la mañana, pero en la tarde no va a haber Zumba. Pero, de todas maneras, no recuerdo ese día. Gracias. ¿Tiene su cumpleaños, Ana? ¿Es de usted? Sí. Felicitaciones anticipadas. Feliz cumpleaños, Ana. Gracias. Felicidades. Por eso es que no va a haber en la tarde. El Facebook es un recuerdo para que no se vayan a conectar, eso debe ser fatal. Bueno, gracias. Gracias. Gracias a todos. Feliz cumpleaños. Gracias, felicidades. Muchas gracias, nos vemos. Chicas, a todas las gracias por apoyarme. Nos vemos la próxima semana, el martes a las dos. Ok. Luego, bye, José Sara, bye. Ya. Cuídense. Cuídense. Bye. Bendiciones, Anita. No. 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 Así,orter. No. See you. Gracias.